Seguimos revisando las informaciones más destacadas de esta media jornada. En esta oportunidad le daremos a conocer que de acuerdo a los datos del ministro de Hidrocarburos en el área del contrato Huacareta, es altamente prospectiva. Sin embargo, por lo que se estarán iniciando las actividades de perforación en el segundo semestre de esta gestión 2017. Entre tanto, las inversiones totales previstas en el campo, megacampo Huacareta, están en el orden de los 2 millones de dólares para la exploración y desarrollo del potencial asociado a toda el área altamente prospectiva de más de 13 trillones de pies cúbicos. Sin embargo, solo en la primera etapa se prevén inversiones de cerca de 500 millones de dólares y a partir del 2013 solo en la prospección sísmica del área. Sin embargo, la firma Shell ha invertido 100 millones de dólares. Entre tanto, también se ha dado a conocer que estas serían inversiones importantes, las cuales se permitirán millonarios ingresos para todo el territorio nacional. Entre tanto, también se estima un aporte de 1,7 millones de metros cúbicos de gas por día, esto de gas natural, cuando se dé inicio a la producción comercial a regular en los próximos años y también se esté alcanzando un máximo de producción de 13,05 millones de metros cúbicos como resultado de las importantes inversiones que han sido asociadas a la perforación de pozos e incremento de la capacidad de procesamiento de la plata.